Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de remedios y caseros. ¿Quieres saber un truco para limpiar los azulejos y objetos de madera? ¿Tienes manchas de grasa en la ropa y no sabes como eliminarlas? ¿Tienes en casa objetos de madera y te has dado cuenta, que han perdido el brillo? ¿Quieres saber como limpiar las juntas de los azulejos del baño? Pues si la respuesta es si. No te muevas del sitio, ya que te enseñamos como hacerlo con la ayuda de unos trucos muy fáciles. Venga empecemos. Fácil y sencillo, pero muy útil. Hola muy buenas a todos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy, en la sección fácil y sencillo, pero muy útil, te traemos un buen truco. Y es que, te presentamos unos de los trucos caseros, más efectivos para limpiar los azulejos de objetos de madera. Pero, además te enseñaremos un truco, para eliminar las difíciles manchas de grasa que se producen en la ropa. Algún día, te puede ser de gran utilidad en tu casa. Posiblemente no te lo creas pero solo necesitamos tiza y agua. Y es que entre las cualidades de la tiza está su poder abrasivo, lo que la convierte en un excelente limpiador para diferentes elementos del hogar. Para empezar, deberemos desmenuzar una tiza hasta convertirla en polvo. Y después, mezclarla con agua. De esta forma obtenemos una pasta espesa que podemos utilizar entre otras cosas, para limpiar objetos de madera. Lo que debemos hacer es aplicar esa pasta cuidadosamente con una esponja sobre la superficie de la pieza en cuestión. Tras dejarla secar, aclararemos con agua templada. De esta manera conseguiremos recuperar el brillo de las piezas desgastadas. La misma pasta, pero aún más espesa, se puede emplear como idóneo y buen abrillantador de los azulejos, o el alicatado del cuarto de baño. Al igual que en las piezas del mobiliario, se aplicará esta efectiva pasta sobre la superficie de los azulejos. Durante un periodo de tiempo no excesivamente largo, se dejará secar. Y tras ese intervalo de espera, se abrillantará la zona a limpiar con un paño limpio y seco. De esta manera, los azulejos quedarán relucientes y las juntas de los mismos se blancarán de forma rápida y sencilla. También podemos eliminar manchas de grasa con la ayuda de la tiza. Es sabido que las manchas de grasa son de las más complicadas y temidas, ya que una vez que se impregnan en la tela, cambian su color y no se van nunca más. Pero si actúas rápido, podrás detenerlas. Frota con una tiza la zona afectada y deja actuar durante unos 10 minutos, así absorberá la grasa. Luego quita el polvo y lava la prenda como de costumbre. Como has podido comprobar son unos trucos fáciles y sencillos, pero muy útiles. Pruébalos, y luego nos cuentas tus resultados amigo. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Fácil y sencillo, pero muy útil. ¡Suscríbete al canal!